Tú me quieres comer, ya me dijeron que no eres feliz con él. No hay nada de malo, vas a pasarla bien. Dime cuándo nos vamos a ver. Déjame sentirte, bebé. Cuando en el teléfono tú me decías que era tu fantasía y por mi moría. Déjame sentirte, bebé. Cuando en el teléfono tú me decías.